Bolívar es un sinvergüenza. Mensaje Miguel Uribe Turbay en su cuenta de equis. Se dona a sí mismo el sueldo a través de su propia fundación. No olvidemos que por su ambición estapó a un joven y lo llevó hasta su muerte. Dice ser gran empresario pero con su hotel robaba energía y no pagaba impuestos. Al igual que su vida, el mensaje de Bolívar está lleno de engaños y resentimiento. Su nombramiento en el DPS es una vergüenza. No tiene la experiencia, la formación ni el conocimiento para administrar una entidad técnica y con más de 10 millones de presupuesto. Tampoco es coherente. Bolívar como senador y ahora director del DPS se convirtió en el mismo funcionario ignorante que cuestionaba hace años. Al sentirse descubierto recurre a la calumnia con ataques, todos falsos, ante la falta de argumentos. Sus calumnias ofensas son una excusa para desviar la atención y justificar su ambición. Su ataque es propio de un cobarde. Sus donaciones de sueldo son falsas y las aprovecha para pagar menos impuesto. Es otra práctica corrupta en su prontuario. Cuéntenle a los colombianos por qué se dona a usted mismo los sueldos a través de una fundación que usted fundó y dirige sus familiares. Además, utiliza esa fundación para deducir el pago de impuestos. A Bolívar, al igual que Petro, los mueve una absoluta ambición. Renunció al Senado para aspirar a la alcaldía y después de perder, como consolación, le da el manejo de 10 billones de pesos en el DPS. Es el directo de que el sueldo no le importa, lo que quiere Bolívar es manejar el presupuesto de las entidades, ya sabemos para qué.